La semana pasada presenta un programa para toda la familia. La aventura de crecer, una visión psicoanalítica de la cultura. La cultura de la postmodernidad, aquella de la democracia, de la que hemos venido hablando, nos plantea grandes desafíos. Uno de ellos, muy importante además, es la desestructuración de la familia contemporánea para adentrarnos en un modelo de funcionamiento completamente diferente. Habíamos visto que los roles dentro de la estructura familiar han cambiado de materia grave. Ya el padre no es el que manda en casa de manera autoritaria, ya la madre salió a trabajar, no obedece, como antes. No hay una situación de verticalismos, ni verdades absolutas. Todo esto ha sido demolido en la misma familia. Por lo tanto, se ha planteado hoy la posibilidad de criar hijos por personas sin pareja. Ese es el sentido del programa de hoy. Nos van a acompañar tanto expertos como personas dándonos testimonios de lo que es una maternidad y una paternidad ejercidas por una sola persona sin compañero. Déjame oír el silencio, Guillermo Sánchez Medina, poema elaborado cuando estaba criando solo a su hijo Miguel. Guillermo, queremos hablar de la crianza hoy, de la crianza de un padre manejando solo su hijo. ¿Qué es la crianza de un hijo, Guillermo? Yo pienso que la crianza es dar vida, ordenar la vida, dejar que el ser humano crezca, se organice, se ordene, se construya en relación con el otro, con su familia, su padre y su madre. Y si no hay madre o no hay padre, pues que trate de encontrar el sustituto que nunca sustituye. Ya que hablas de la madre, ¿cuáles son las funciones de la madre? La madre, pues, obviamente, desde que se hace el huevo, el ser humano dentro del útero, es contenedora. Es mucho más contenedora que el padre. Contiene, tiene, da la vida, las primeras pulsiones de la vida con la misma sangre de la madre. Y luego con la primera gota de leche, y con la primera gota de ternura, y con las primeras caricias, con los primeros olores que el bebé recibe de la madre. Eso es lo básico, comienza desde ahí, desde el primer momento de la existencia hasta el final. ¿Y el padre, cuáles serían las funciones del padre? Sí, pero antes, rápidamente, para hablar sobre la complejidad. La crianza es muy compleja. Es una crianza que implica lo físico, lo químico, lo social, lo psicológico, todo lo afectivo, todo lo económico, toda la comunidad. ¿Y cuál es la función fundamental del padre? Pues, la primera es hacer presencia como un eje central, en donde hay contención, pero también hay autoridad, hay reglas, hay normas, hay trabajo, hay ejemplo, hay puntos de referencia y atractores para poderse identificar el niño con el padre y después la niña con la madre. Pero el padre es punto referencial, eje central que coordina y que maneja, digamos, la primera sociedad que es la familia. Padre, madre e hijos. Para complementar al doctor Guillermo Sánchez Medina, escuchemos al doctor Luis Fernando Ordús en una retrospectiva sobre la evolución de la familia. Parándonos un poco en esa obra de Freud de Toten y Tabú. Freud planteaba inicialmente que la estructura inicial era el clan, ni siquiera existía la familia, era el clan, no pertenecía al clan totémico del Águila o al clan totémico del Castor. Entonces, el clan era el responsable de los hijos de ese clan. Después aparece la familia como una evolución del clan, aparecen los lazos consanguíneos, ya no los lazos de pertenencia al Toten, sino los lazos de pertenencia a la sangre. Pero ahí lo que importaba era la familia extensa. Luego, un poco como vicisitudes de la modernidad, viene la familia nuclear, padre, madre e hijos. Y en estos momentos la evolución está atendiendo a que ni siquiera haya la pareja, porque si la pareja ya entró en crisis a nivel de la historia de la humanidad, y aparecen es o el padre soltero o la madre soltera. La función de la madre está relacionada más con la contención de ese bebé, con el estar pendiente del bebé en darle y suplirle las necesidades que él tiene, mientras que la función paterna está más relacionada con conectarlo con el mundo exterior. Funciones maternas y paternas, de eso hemos venido hablando. Habíamos dicho que ser padre era una función, no una persona. Ser madre es lo mismo. Antes se confundían la paternidad y la maternidad casi como una cosa genética. Es decir, un rol que cumplía uno era para ese y no se podría ser reemplazado por el otro. Hoy vemos claramente que en la crianza lo que importa es la función, no la persona. Y la democracia, que nos ha planteado que la posibilidad de ser creado un niño sea dada por un hombre o por una mujer solos, nos plantea entonces también más claridad en ese hecho de que sean funciones y no personas. Hemos visto las perspectivas y las posibilidades de criar un hijo por una persona de un solo sexo. Los acelerados cambios sociales del mundo postmoderno han modificado el papel de la maternidad y la paternidad, exigiendo cada vez con más frecuencia que papá y mamá deban asumir a ambos lugares en el hogar. Ser padre o ser madre ya no son características propias del género masculino o femenino, sino funciones para llevar a cabo por cualquiera de los miembros de la pareja. Padre y madre conforman una pareja. Ya que tienes una gran experiencia, ¿podrá una madre sola o un padre solo criar un niño? Muy compleja, muy difícil. Lo digo por experiencia propia, no solamente por el estudio de otras parejas, de otros padres, de otras madres que han criado sus hijos sin el otro. Crecer sin el otro es muy difícil. Y sustituir al otro, yo creo que sustituirlo exactamente es imposible. Pero uno trata de darle el sustituto, lo que le falta a su manera. El hombre, en mi caso, le di a mis hijos la madre, pero la madre que llevo dentro, la madre interna, mi mamá que me dio tanto y salió dando yo a mis hijos pues esa contención, ese cariño, esa ternura, ese amor, esa tolerancia, que es lo que básicamente también da la madre. Pero al mismo tiempo habría que reajustar, normatizar, dar reglas, tener autoridad, enseñar el respeto. Eso no quiero decir con todo esto de que la madre no de lo otro. También lo da. Tiene que dar autoridad, respeto y todas las otras cosas que me refería a la imagen del padre. Es difícil, es muy difícil y siempre el niño busca otros sustitutos fuera del padre, fuera del hogar. En el caso mío, pero en el caso de la madre que cría a sus hijos, sin el padre busca sustitutos en los maestros, en los tíos, en los abuelos, en otras personas, pero nunca lo logra plenamente. Lo ideal es padre, madre e hijos. Veamos ahora qué opina una madre soltera sobre la función de la pareja en la formación de los hijos. ¿Para ti es importante la pareja en la crianza? Sí, claro, la pareja es muy importante en la crianza. Y en el caso de ti, por ejemplo, en que estás sin pareja, que estás criando la bebé solita, ¿cómo lo ves, cómo lo sientes tú, cómo ha sido esa crianza? A ver, es un poco difícil, pero yo creo que uno se acomoda en las circunstancias, y pues cuando le toca, le toca, y ha sido difícil, pero no. Igual yo trato de amarla, comprenderla, entenderla, pero también me toca en posición de papá, mandar. Ok, ¿y qué función tiene mamá en esta? ¿Cuál es la función de la mamá en esta crianza? La función de la mamá es más que todo amor, todo es rodeado en el amor, en la comprensión, en saber comprender lo que él quiere decir, porque cuando es pequeño no habla, entonces la función de mamá es entender a su hijo y darle amor. ¿Y papá? La función del papá es más que todo ya más de seguridad, más de mandar, o sea, más de papá siempre es el que da las órdenes, pero el papá tiene que estar, o sea, tiene que amar mucho a la mamá para que entre los dos le puedan dar mucho amor al bebé. Si uno asume que mamá y papá, más que las entidades reales son funciones, es decir, la madre es una función, la función de sostenimiento, de holding, de cuidado, de maternaje, y que el padre es una función más como de norma y de ley, uno puede asumir que un padre, uno de los dos, madre o padre, puede cumplir ambas funciones, tanto la función del maternaje como la función de la ley. En ese sentido no es imprescindible la presencia del padre del otro sexo, como pareciera que agobia tanto a muchos moralistas de la pareja. La pareja, una equidad, una unión, pero también una serie de necesidades y funciones. Hombre, mujer, grandes diferencias, pero también la democracia implica que esas diferencias no se vean en la funcionalidad de cada uno de los miembros, así es de que cada una de las personas pueda ejercer la función del otro. ¿Será esto posible en la crianza? Nos han venido insistiendo que aun cuando la crianza por parte de uno solo de los miembros de la dupla, de la pareja, es posible, también lo indispensable es la unión de los dos amorosa para poder criar mejor un hijo y distribuir los roles. Así la cosa es más fácil, la carga no es tan pesada. Aun cuando la democracia ha permitido que cualquiera de los miembros de la pareja asuma al tiempo las funciones del padre y de la madre, coinciden los expertos en afirmar que no es el Estado ideal y que esta condición puede ser una dura carga para una sola persona y causa de conflictos en el normal desarrollo del niño. ¿Cuáles son las dificultades de una madre para ser padre o de un padre para ser madre? Hay múltiples, la primera es lo que la pareja sola, que es responsable de la crianza, lo que se enfrenta con respecto al que falta. En el caso de la madre sola, el esposo, en la imagen del padre, porque hay una problemática consciente y otra inconsciente que se va, se está ahí, se, digamos, se sucede en la relación con los hijos, porque existe cierta retaliación, ciertas agresiones que en el caso de la mujer con respecto al padre ausente o del hombre, el esposo, con respecto a la madre ausente. ¿O sea que de alguna manera se podría, digámoslo así, vengar a los hijos por la ausencia del otro? Yo creo que puede ser o venganza o todo lo contrario, poder tratar de dar todo, todo lo que se pueda en exceso, y entonces tanto por carencia o por tanto por exceso caen en el defecto, en el error. Un padre puede criar solo a su hijo o una madre puede hacerlo. Lo que ocurre es que requiere de muchas cosas a las que tiene que acudir esa mujer o ese hombre para desarrollar las dos funciones, y generalmente termina cojeando en algo, porque cumplir funciones de mamá, de contener al niño, de cuidarlo, de atenderlo, de estarle brindando herramientas para que el mundo interno del niño se desarrolle adecuadamente, y además cumplir la función de poner la ley, de mostrarle que afuera hay que cumplir con una serie de cosas, y de que existe una realidad a la que hay que enfrentarse y tomarla de la mano y vivir con ella, pues son dos funciones que son difíciles. La problemática sería que alguno de los padres no dé el soporte de la otra sexualidad correspondiente, es decir, que la madre no logre transmitir una imagen del padre ausente, o que el padre no logre transmitir la imagen de la madre ausente, en términos de la función, es decir, que no logre el padre cumplir la función de maternaje, o la madre cumplir la función de ley. Ahí estaría esa dificultad. Cuando hay una madre, que hace, digamos que va a un banco de semis, y no tiene un padre creador, o sea, no tiene un padre presentador, sino que ella misma casi que es la que auto reproduce, yo diría que el fenómeno que puede estar ahí como grave, es que no está necesitando del otro para concebir a alguien. Y a mí me parece que eso ya, ahí se va a meter moralismo, va a encontrar un principio democrático. La democracia es la coexistencia con el otro, la coexistencia con el diferente. Cuando uno asume que yo mismo soy capaz de generar y de criar, o sea, no el proceso de crianza, sino también la capacidad de autogenerar, a mí me parece que hay un fenómeno de omnipotencia. La paradoja actual en que está incluida la familia, libertad, posibilidad de asumir cualquier rol, pero también exigencia de la democracia, de que el niño tenga el máximo de necesidades cubiertas, y se frustre medidamente, y esto solamente es posible de manera ideal cuando dos personas están amando y están compartiendo el amor, y este amor inevitablemente caiga sobre el bebé. Por lo tanto, lo hemos oído repetidas veces, ojo padres de familia, ojo pedagogos, lo hemos oído repetidas veces, todos los que han venido a hablar con nosotros desde el principio de esta serie, nos han dicho, ideal la pareja, ideal la crianza de dos, hombre y mujer para el niño, y así generar la fábrica de demócratas, y así poder incluir a alguien dentro de la libertad, dentro de la justicia, la existencia del otro, y el amor. Lo ideal es la crianza en pareja. Siglo XXI es difícil. Las parejas ahora, primero no quieren tener hijos, en segundo, si los tienen, quieren separarse, y hacer su vida individual, y sin interferencias. Y si es en pareja, lo ideal es la democracia, la participación de cada uno de los que conforman la sociedad. El doctor Guillermo Carvajal ha acuñado el término de la democracia como un estado mental, y también nos ofrece para su logro una técnica pedagógica en frustración medida. Ha quedado claro que solamente una familia integrada alrededor de una pareja amorosa, nos garantizaría el óptimo desarrollo psicológico, capaz de producir un nuevo ciudadano libre, feliz, justo, crítico, creativo y preocupado por el otro. En fin, el humanismo en la práctica. Gracias, Guillermo, por permitirnos estar en tu bella casa y poder grabar acá. Es tu casa y la casa de todos, de la humanidad. Muchas gracias a ti. A ti, Guillermo. Bien, hoy tenemos grandes enseñanzas. Para los maestros, para los pedagogos, la democracia está en crisis. La base de la democracia es la producción de personas en el amor. La base de la democracia es la producción de gentes libres, independientes, justas, amorosas, capaces de la crítica. La democracia ha permitido la crianza de la diada, es decir, del niño con una sola persona. Pero todos nos han insistido desde el principio de estos programas en que el niño debe estar acunado por una pareja. Un hombre que ame a una mujer, una mujer que ame a su niño y de esta manera ella pueda prestar sus funciones maternas y desencadenar una posibilidad de que el niño viva una mente en democracia, se desarrolle una mente en democracia. Padres de familia, es importante que tengamos en cuenta que la familia siempre se ha dicho, es la célula de la sociedad. Y más ahora, más ahora que estamos en un mundo tan tendiente al egoísmo y tan tendiente a provocar y a incitar pasiones desbordadas en los seres humanos. Vamos a dejar por hoy. ¡Gracias!